Hola, bienvenidos a la asignatura de liderazgo docente y marca personal. Mi nombre es Luis Manuel Martínez, soy profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos y antes he sido profesor en primaria y secundaria en centros de distintas ciudades, entre otras Las Palmas, que es mi ciudad de origen. Esta asignatura es algo diferente a lo que tú has cursado en otras ocasiones. Llevas una carrera de formación a lo largo de muchos años, en las que has ido incorporando toda una serie de conocimientos, de competencias, pues esta asignatura es diferente. No se trata tanto de llenarte de contenido, sino que saques ese contenido que tienes tú, sólo tú, y que tienes que dar a tus alumnos, a los padres, a tus compañeros. Esa es tu marca personal. Y mi misión, básicamente, en esta asignatura es que la descubras, la hagas florecer. Y para ello, lo primero que haremos es transmitirte algunas nociones sobre qué es el liderazgo y qué características lo componen. Y luego, qué sentido tiene esto de tener una marca personal. La realidad es que todos tenemos una marca personal. Y el profesor es alguien que está expuesto. Y todos recordamos a esos profesores que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria que nos han dejado huella, que tienen una marca de excelencia, de prestigio. Si tú cierras los ojos de repente y piensas, pues en ese profesor, en esa profesora que te inspiraron, pues ese es el profesor o la profesora que me gustaría que tú fueras. Ese es el gran objetivo de esta asignatura. Descubrir tu visión, hacerla florecer y ya, en concreto, hacer un pequeño plan para que vayas mejorando esa marca y poderla aplicar a tu día a día en el colegio. Como sistema de evaluación vamos a seguir un sistema como cualquier otra asignatura. Tendrás que trabajar pues una serie de ejercicios, una serie de cuestionarios, pero lo que realmente importa es tu trabajo personal. Ahí nadie te va a exigir una cosa u otra. Eres tú mismo que quieres buscar esa marca. Así que ánimo, enfréntate a esta asignatura, disfrútala y da todo aquello que tú tienes dentro porque realmente es lo que necesita la educación. El cambio que tú quieres para la educación, el cambio que tú quieres en tus alumnos, ese cambio empieza por ti.